Esta casa nuestra que nos ha vencido, que nos ha aplastado bajo el tonelaje, por la que vendimos nuestras alegrías, que nos confundió. Esta casa nuestra que nos ha vencido, que con tanto esfuerzo nos devolvió exhaustos, nosotros ausentes, que nos quitó el tiempo, que no daba tregua. Esta casa nuestra que nos ha vencido con distancia y humo, con prisa, desidia, vació los abrazos y mecanizó nuestras emociones. Esta casa nuestra que nos ha vencido, de la que yo aún soy rehén. Te dejaré las letras de mi nombre para que me recuerdes al conjugarlas. Y cuando las pronuncies, reposaré en tus labios con un roce ligero que me traerá de vuelta un breve instante. Te dejaré un pañuelo azul con mi perfume y millones de células inertes que quedaron prendidas al caer de mi contorno, tan suave que tu piel presentirá la mía al envolverte. Te dejaré un susurro, penderá de tu cuello y te contará en sueños todo lo que te quise. Repetirá los verbos que descubrí mirándome en tus ojos, las pequeñas rendijas donde viví desnuda. Te dejaré un abrazo enredado en la sábana y a tus pies la poesía con que me fecundaste. Y acabo. Este poema habla de una historia de reencuentro con uno mismo, de volver al eje. Yo caminé descalza en la fisura y me lancé al volcán. Acaricié mi herida con la lengua y el escozor desvaneció las nubes. Aprendí a respirar con cada víscera y en mi boca rompió el grito inabarcable. Lavé mis pies en lodo y me agarré a la vida. Yo derribé mi casa y la forjé de nuevo en mis tobillos. Me arranqué las escamas y me empapé de espuma sin ahogarme. Fui fiel a la sonrisa y al desgarro, decidida a escuchar la incierta voz con que cantan los huesos. Y el miedo se hizo bruma y me cubrí de arena. Y contemplé mi cicatriz de plata. Y me supe horizonte y me abracé como se aferra el líquen a la roca. Muchas gracias. Gracias.